Hola soy Rodrigo, yo soy Numa, yo soy Manu, soy Fabricio y nosotras somos Queer Poéticas, estamos en la ciudad de Guatemala y fue en el 2016 que decidimos hacer un festival de artes desde las experiencias de las disidencias sexuales en Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica. Nos interesan también los espacios formativos que tienen que ver con formación política, con conversatorios que aborden las disidencias sexuales. Además empezamos también con otras actividades, primero relacionarnos con otras colectivas a nivel regional, local e incluso internacional. Empezamos también a activar algunas convocatorias abiertas para artistes y también empezamos con actividades de tipo más comunitarias, como por ejemplo la entrega de un bono que se originó a partir del inicio de la pandemia del COVID. Nuestro trabajo también empezó digamos porque no habían espacios artísticos en la ciudad de Guatemala que pusieran a circular todas estas narrativas y todas estas imágenes. Entonces pues es un poco desde ahí, desde donde hemos empezado a experimentar a nivel político, a nivel sexual, a nivel afectivo en todas las actividades que hacemos y en el modo en el que hacemos las actividades que cada día pues vamos, no sé, como tratando de hacer las cosas como nos gustaría que fueran. En ese sentido ahí se ve claramente cuál es el tipo de dirección política que tenemos porque a nosotros no nos interesaba todo el arte de las diversidades sexoafectivas, sino que nos interesaba un arte que tuviera también un contenido, por decirlo en pocas palabras, interseccionado, donde se tomaran en cuenta elementos como las racialidades, elementos como también la clase y otras problemáticas que nos interesan. Y desde ahí planteamos las muestras que hemos hecho y en general todas nuestras actividades y eso ha afectado nuestra gestión en términos de que es muy difícil gestionar a partir de ese punto. Por lo tanto, nos ha costado bastante levantar fondos, nos ha costado bastante también levantar alianzas, hacer un trabajo continuo, constante. Bueno, en el marco de la beca propusimos la actividad Expandiendo Fuegos, que es una continuidad de un proyecto anterior, que son apoyos económicos directos a artistas disidentes sexuales. En el caso de la beca Centroamericanas y el Caribe, pudimos dar un apoyo de 400 dólares a 5 artistas para apoyar, digamos, en sus procesos creativos y de producción de obra que se han visto afectados en el contexto de la pandemia. Obtuvimos una respuesta bastante favorable, recibiendo propuestas de más de 30 artistas, artistes. Entre los hallazgos que tuvimos, o más bien, por reconfirmar la precariedad en la que trabajamos y trabajan otros artistas de la región, el acierto más importante en sí es la convocatoria en sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!